hola mundo bienvenidos de nuevo por el canal hoy os quiero hablar de Tesla como ya bien sabéis a mediados del año pasado se rumoreaba de que Tesla no iba a llegar a este 2019 iba a quebrar antes por una serie de vencimientos de deuda que tenía pendiente uno a principios de verano y otro bastante importante en noviembre bueno pues nos encontramos ya aquí en enero y bueno pues Tesla sigue disfrutando de una buena salud ya sabéis que bueno pues está empezando a construir la tercera gigafábrica allí en China este año va a sacar ya el Semi tenemos ya el proyecto del Y de Model Y y bueno pues que Tesla sigue adelante sigue ya os digo con bastante muy buena salud y bueno pues no hay visos de esa supuesta quiebra una de las cosas que ha salido pues recientemente es sobre un exceso de stock que tiene sobre el Tesla Model 3 en Estados Unidos es que bueno con una producción semanal de entre 5000 6000 o 6000 y pico Tesla Model 3 lógicamente se tienen que acumular y es que una de las cosas o más problemas que está teniendo ahora mismo Tesla es a la hora de la entrega de estos vehículos el Tesla Model 3 se está haciendo un poco más tedioso de lo que tendría que ser pero es que bueno os digo entregar tantísimos vehículos a tantísima gente en tan poco tiempo pues hombre esto es decir se va entregando pero al mismo tiempo se va llenando los aparcamientos pues de coches que se están fabricando recordar que es que bueno pues mientras que se hablan otros fabricantes de producciones a lo mejor al año pues de 100.000 unidades pues Tesla ya os digo es que está fabricando la semana las 6.000 unidades es decir que eso hace un número muy muy grande yo creo que bueno pues ya sabéis que todo lo que rodea Tesla al ámbito Tesla siempre hay ahí una nube de decir es que tal es buscarle tres pies al gato para mí entender así que bueno vamos a ver lo importante vamos a ver Tesla sigue bien va a entregar esos vehículos también ya ha registrado aquí el número de chasis para los primeros vehículos que van a llegar a Europa os recuerdo ya aquí en este año en este primer trimestre del año es decir creo recordar que eran 1078 números ha registrado aquí en Europa es decir bueno pues que ya lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina cualquier día uno va a mirar a la calle va a encontrar uno eso sí recordar que todavía son los caros los altos de gama los económicos no sale aunque el más baratito de todos todavía hay que arrascarse el bolsillo de unas maneras terribles hay que buscar ahí las moneditas hasta detrás de los cuadros a ver si aparece algo pero digo va a salir carillo buen coche pero bueno carillo y sobre todo uno de los aspectos importantes que tenemos que mirar también es el acabado es decir que venga bien hecho no con prisas gente opiniones aquí abajo en la caja de comentarios me decís que pensáis recordad dar el like tremendo si os gustan los vídeos ayuda una barbaridad suscribiros al canal lógicamente así no os perdéis nada si le dais a la campanita os avisa de cuando sale el vídeo y nada mundo como siempre en nuestra mano está el poder hacer de este un mundo mejor mundo nos vemos ya mañana a ser buenos hasta luego a ver a o ¡Gracias!